A mí me encanta recibir a mis compañeros cada jueves, por supuesto, con las diferentes secciones que nos presentan. La de Víctor es buenísima porque le da la oportunidad a usted y a mí de irnos a conocer mucho más de Puebla, de Tlaxcala y de sus rincones tan bonitos. Mi Víctor, primero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, mi querida Leslie? Como siempre, muy contento de estar contigo compartiendo el estudio. Y tú bien lo dices, estamos recorriendo el estado de Puebla y Tlaxcala. ¿Recordarás que hace algunos meses estuvimos en Tepeaca? Bueno, pues vamos a regresar. En esa ocasión les presentamos el Templo del Niño Doctor. Bueno, en esta ocasión hacemos un recorrido por el ex-templo de San Francisco de Asís, que ahora ya es iglesia y que está al servicio de la comunidad católica. Pero lo más impresionante son las postales que les trajimos. El municipio de Tepeaca, Puebla, resguarda uno de los ex-conventos más importantes e históricos de la región. Se trata de la ahora parroquia de San Francisco de Asís y quiero que juntos hagamos este recorrido. Templo franciscano situado en el corazón de Tepeaca, que data del siglo XVI, siendo uno de los tres primeros edificados después de la llegada de los 12 misioneros franciscanos a México. Nosotros vamos a encontrar elementos muy importantes y valiosos que conjugan la arquitectura española con la arquitectura indígena de aquel entonces. El estilo es gótico. Tenemos en la parte de aquí, en el techo, ¿verdad? Podemos ver que es de un solo campanario, una sola torre. Tenemos la terminación con almenas, con pináculos, que le dan esa forma como una corona. Sus muros color hueso albergan una sola nave que es iluminada por una veintena de ventanas. Mientras que al interior los visitantes y creyentes aún pueden apreciar las imágenes religiosas correspondientes a los pasajes de los franciscanos. Durante nuestro recorrido por el ex convento de San Francisco de Asís tuvimos acceso a la parte alta, donde pudimos apreciar la arquitectura, pero también quedamos maravillados con la vista de la ciudad desde esta altura. Fue a partir del año de 2017 que el inmueble se convirtió en la parroquia de San Francisco de Asís, un centro de culto para toda la comunidad católica de Tepeaca y de marcaciones vecinas. Es importante a nivel histórico, social, cultural y religioso. Cada aspecto y cada parte tendrá que darle la importancia que quiera darle. Religiosamente pues sí es muy importante porque todavía sirve el inmueble para retiros, para casa de oración y sobre todo para el culto que profesamos como católicos los tepeaquenses. Así que ya lo sabe, si usted decide visitar el municipio de Tepeaca, un punto turístico obligatorio es este majestuoso ex templo de San Francisco de Asís. Mientras tanto yo los dejo con estas hermosas postales. Mario Carvajal en el aire, José Manuel Cervantes en la tierra, Víctor Ordóñez, Noti 13. Oye mi querida, les de antemano una disculpa, siempre les traemos mi sesión fotográfica con el punto turística. En esta ocasión hubieron ahí pequeños problemas técnicos, pero en ese lugar les trajimos las imágenes de dron que están de 10 y la altura, bueno ahí desde el ex templo de San Francisco de Asís, de verdad que se aprecia todo Tepeaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!